Una joven de 22 años, identificada como Camila Vega Sepúlveda, falleció tras ser atropellada durante la mañana de este viernes por el biotren en San Pedro de la Paz. El hecho ocurrió a las 9.20 horas en la intersección del cruce ferroviario ubicado en Pedro Aguirre Cerda con los huertos familiares. De forma inexplicable, la mujer atravesó la vía férrea cuando el convoy estaba muy cerca, ocasionando este fatal accidente. Al lugar llegó personal del SAMU, quienes atendieron a la muchacha y la trasladaron hasta el Hospital Regional Penquista, lugar donde finalmente falleció.